Malasia anunció la liberación del único sospechoso norcoreano detenido por el asesinato de Kim Jong-nam, hermanastro del máximo líder de Corea del Norte. Finaliza la detención provisoria de Rihon Chol, ante la ausencia de pruebas suficientes para inculparlo. Dos mujeres, una vietnamita y otra indonesia, ya fueron acusadas por envenenamiento de la víctima con el poderoso neurotóxico VX en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Pero las autoridades malasias todavía requieren interrogar a otros siete norcoreanos, entre ellos un diplomático de la embajada. En medio de las tensiones causadas por el asesinato, Malasia también canceló un programa de exención de visados para los ciudadanos de Corea del Norte.